Bueno, muy buenos días. En este video vamos a calibrar el crioscopio con las soluciones A y B que ya tenemos preparadas utilizando nuestros tubos de ensayo. Para la siguiente calibración vamos a utilizar cuatro muestras de las soluciones A y B. Como podemos ver, aquí ya tenemos nuestra solución B para poder llenar acá en el tubo de ensayo. Lo vamos a llenar hasta los 2.5. Vamos a llenar cuatro muestras. Y de la misma manera vamos a llenar cuatro muestras de la solución A. Vamos a llenar cuatro muestras. Listo. Luego de esto procedemos a encender el equipo. Esperamos a que se enfríe. Y presionamos la tecla Enter. Vamos a ver las configuraciones y vamos a hacer una precalibración. Seleccionamos precalibración. Ahí el carrusel nos muestra el barrio donde están las muestras y van a empezar a tomar las muestras con la tipo A. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Como podemos ver, la solución tipo A logró ser calibrada a un rango bastante similar. Esperamos a que la máquina termine y él sigue con la siguiente muestra. Como podemos ver, la primera muestra ya quedó congelada, nos muestra el rango y nos muestra la calibración que ha quedado. Posteriormente, vamos a seguir calibrando para las demás soluciones. Insertamos las cuatro muestras. Para este caso, como ya utilizamos una solución A, entonces volvamos a reemplazarla. Y leamos siempre. Y leamos siempre. Gracias. 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 Entonces como pudimos ver la segunda muestra hay quedó calibrada va a seguir con la tercera y la cuarta hasta volver a empezar con la B. aquí con la tercera muestra podemos ver que el valor ya es más acertado como el valor nominal de la muestra y finalmente para la cuarta muestra vemos que el valor es mucho más estable, dando así la calibración de la A correctamente. Continuando con la medición, para la muestra de la B, ya observamos el parámetro que en la primera muestra se está calibrando. Así va a tomar las siguientes tres muestras para lograr la exactitud. Y finalmente, para nuestra propia muestra de la solución B, ya al crioscopio voy a realizar la medición y la posterior calibración. Como podemos ver, la curva de temperatura llega más o menos hasta los menos 600, un poquito más y luego se estabiliza. ¡Gracias! Aquí podemos ver la curva de temperatura que va tomando para lograr estabilizar la solución de la solución B. ¡Gracias! 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 Muy bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!